Música 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 ¡Gracias! Han muerto cuatro romanos y hipocartcineses han muerto cuatro romanos, hipocartcineses Los romanos, el tipo Carlos Ginesis. Vamos al hueco. Y de rumores calientes que han estado ya en el mundo. Serido de los guiletes. Y ángeles negros traía paño en el saco de nieve. Ángeles con grandes alas de navajas de albacete. Ángeles con grandes alas de navajas de albacete. Ángeles con grandes alas de navajas de albacete. Rellenta 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 Amor de cuatro hermanos Bendito cuatro canineses Amor de cuatro hermanos Bendito cuatro canineses Abundimos cuatro hermanos No danese ¡Nos vas a dar aceite! Bueno, muchas gracias, Peña. Hoy vamos a poner el Sanko otra vez.